Esto es Alcien Hola amigos, bienvenidos a otro programa más de Alcien Yo estoy Alcien y espero que tú también El día de hoy la pregunta es ¿Cuál es tu comida favorita y cuál es la que menos te gusta? Esto es Alcien Mi tío preferido son los Banal Presay Y mi nombre de tío que yo no me gusta Son los Obris Hola, me gusta la pizza Y no me gusta el francés Hola, me gusta el chiquillo y los chiquillos Y no me gusta los vegetales No tengo una comida en específico que no me gusta Ya que yo como muchas cosas Pero los platillos que llevan nopales Como que... Mi comida favorita Últimamente es un platillo de Filipinas Se llama Sislin Tofu Está muy rico Cuando tengan la oportunidad Pruébanlo y disfrútenlo Hola, mi comida favorita es burritos Y mi comida que... La comida que lo menos me gusta Es tamales Bueno, mi favorita es un platillo de Haitian Y tiene como... Rice y beans Y chicken Y frío plantain Y también tiene como... Macaroni pie Y la comida que me gusta Es un platillo de mexican Es un platillo de tamales Sí, yo quiero pescadilla Mi comida favorita es barfúnton SuhSA y suhSA Y mi comida más favorita es FUED DE MUSHROMS Mi comida favorita es el sardillo de soya y la que menos me gusta es la comida china. Hola, la comida que más me gusta es quesadilla y la que no me gusta es arroz conventuras. Mi comida favorita es la de mi país que se llama fringi and pepper pot y la comida que menos me gusta es la que tiene champiñones. Bueno, mi comida favorita es la que hace mi mamá, es una sopa de betabel que se llama borscht y de México es chilaquiles. Y la comida que menos me gusta es plátano frito con queso. Me gusta comida muy saludable y muy rica. No me gusta comida con muchos champiñones. Mi fruta favorita es el mango y la que menos me gusta es el plátano. Bueno amigos, hemos escuchado todas las respuestas de los platillos favoritos de cada uno de nosotros y sí que es una variedad, pero también por Instagram y por Facebook algunos nos mandaron cuáles son sus platillos favoritos. Para Misael Castro Serpa en Instagram, las enchiladas suizas con salsa verde son su platillo favorito. Para Heidi Lara, su comida favorita es el mole verde, muy bueno. Y lo que menos le gusta es el caldo de pollo. Bueno, está bien. Y en Facebook, Katy Alamillo de Acosta dice que su comida favorita son las enchiladas verdes. Lo que no le gusta son los tamales que llevan Ciro de la Pasa. Y ella es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludo para Chihuahua. También en Facebook, Santiago Hernández dice que su comida favorita son las mojarras fritas. Eso es muy buen platillo. Y lo que no le gusta es el caldo de res. Él nos comparte sus gustos desde Veracruz. Un saludo para todos ustedes y nos vemos en el próximo capítulo de Alcien. Esto es Alcien. ¡Gracias!